Bueno, señores, ¿qué quieren hacer? Ah, está, está... ¿eh? Uh, Messi. Hola. ¡Prenso de Nazi! ¿Cómo están? Abril fue un muy buen mes. ¡Messi! Sí, es cierto que la economía nos da sorpresas. Generate 47 lucas en Mercampa. ¿Qué? ¿Qué? 500 pesos de dinero. ¿Qué tirás a lo largo de toda la... Y que cada día es más inseguro andar por ahí. ¿Qué es la braga negra? Oh, no, pará, 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 boludo. Está bien, está bien, está bien. Tomá, 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 tomá. Pero de todas formas, vivimos grandes momentos. ¡No! No, ¿qué es ese hijo de p***? Descubrimos habilidades especiales. ¿Cómo ven un perrito? ¿Hablas perro? ¿Verdad que veas? Sí. ¿Hablas perro? Recibimos valiosos consejos. ¿Un consejo para la facu? ¡Te jala! No, no, piano, no. No, piano, no. Sobre las mejores redes. Bueno, ¿cuál es tu red social preferida? Inter. ¿Cómo? Bueno, ¿cuál es tu red social preferida? Inter. No, bueno, no, no. ¿Vos no vas a decir nada de esto? ¿No vas a decir nada de tu suegro? ¿No vas a decir nada de tu suegro? ¿Eh? Vimos a algunos muy descanseros. Mirá la skin del Duco. Reputo. Y hasta se revelaron nuevos apodos. ¿Cómo está el Luquen con levadura? Me dice uno en el chat. Ese es buenísimo. Luquen con levadura. No caben dudas. Fue un gran mes. Pero es malísimo. No importa. Vos vas a hacer lo mejor. Dale. 3, 2, 1. Chao. Sin más preámbulos, bienvenidos a Abril en Twitch Argentina 2022. Sí, Ángel. Abril fue un mes espectacular. Tuvimos nuevos partidos de fútbol femenino organizados por Camilita Fer, los lobos juegan cada vez mejor y la fe de la hinchada crece, fue el lanzamiento de la Vizarrap Session 23 con Paulo Londra y algunos fueron protagonistas en el lanzamiento y hasta pudimos ver a Brunencher repartiendo huevos de pascua para la ocasión. A lo largo del mes tuvimos grandes producciones comenzando con Stars Paddle, un torneo de padel organizado por Santi Gersuel que contó con la participación de grandes figuras y que tras emocionantes encuentros culminó con Santutu y Santu Lp coronándose en una increíble final contra Tueco y Forbi. Gracias por la primera edición de Stars Paddle, nos vemos la próxima, muchísimas gracias. No caben dudas de que... No caben dudas de que en el comienzo del mes se destacó enormemente Rplay, siendo gran parte de la comunidad estuvo activa buscando colocar su pixel y pasar a la historia. Un evento que fue una completa locura pero de que si quieren saber más les recomiendo ver el video que está en el canal con el que vas a entender mejor cómo pasaron cosas como esta. Hay que invadir Inglaterra y recuperar las Malvinas. Además tuvimos el Twitch Rivals de Fortnite con un pozo de 100.000 dólares en premios en el que participaron una gran cantidad de streamers y finalmente Seco, Omi y Rik y Alme obtuvieron el primer puesto. Y hablando de Fortnite, se dio un nuevo torneo presencial de gran importancia, el NRG Champions Show en el que King y PH Sin se coronaron campeones, dejando King nuevamente en alto a toda la región. Y si hablamos de dejar en alto, hay que hablar de 9Z, que en una emocionante semana logró la mayor hazaña de toda su historia. De la mano de Fran, Straca, El Mufa y Forsy entre otros, vivimos momentos increíbles y finalmente la Violeta logró triunfar y hacer historia, clasificando por primera vez al Major, siendo el primer equipo argentino. En este mes también surgió Arcadia 2, en el que participan figuras como Nimu, Vector o Coscu, que está siendo todo un éxito, aunque algunas cosas no se entiendan muy bien. El bichito es el que te sigue, saluda, lo que te da 50... ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo lo saludo, Javier? Así con la E, cuando te deje saludar. Además, tuvimos nuevas elecciones de Maestro Navajas con grandes invitados y pasamos grandes momentos en Fernet con Grego y cómo olvidarnos de eventos como la Rula DS que nos dejó clips estelares. ¡No! ¡Meta en mi chato! ¡Ah! Dale, ya porque ya Marlo arrancó. ¡Copo arrancó! ¡Hizo trampa! ¡Es buenísimo! ¡Más rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No, no! ¡Aprí la boca, Luna! ¡Mmm! ¡Vorvi a aprender! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy viendo a Luna! ¡No lo puedo creer! Pero sin duda alguna, uno de los grandes eventos de la vida... Abril fue un mes en el que el arte fue muy importante y tuvimos nuevos lanzamientos, además de los excelentes músicos que nos acompañan mes a mes. Y ahora, déjame levantar tus manos en el que el arte fue muy importante. No te para de amar, a vivir en salvaques libres, libres allá en San Lucas. Tus ojos brillan más que la luna, el sol y más. Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir. Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz. Tu vestido agua marfil salió volando a todos lados. ¡Qué locura! ¡Esperen! Te está gustando el video, suscríbete, dale like y deja un comentario. Además, no te olvides de que podés unirte al Discord para enviar los mejores clips de cada mes. Mira todos los que mandaron y quedaron en el video. ¿Querés ser uno de ellos? Unite al canal de Discord y colabora para que el video mejore mes a mes. Ahora sí, te dejo seguir disfrutando. En marzo, vimos de todo un poco. ¡He decidido y no lo escucho! ¡No fumo más! ¡No, no, no fumo más! Vimos a Chano con a Hugo. ¿Qué habla Chano? ¡Chano! ¡Hola! ¡Hola Chano! ¡Hola Chano! ¡Hola! Hola Chano, es mal. ¡Vale! ¡Lo huy! Ah! Ah, bol forme. Mamá, teco Chano. Se escucha el choque de fondo, ¿eh? No, no. Acá repasándola muy bien. De fondo, ¿eh? Ah. Mamá, teco Chano. Se escucha el choque de fondo, ¿eh? No, no. Acá repasándola muy bien. Estaba en el cielo. Algo que puedas contar Como mi abuela Nah, pelotudo Hey, enano Kun anda en cualquiera Esta está en pollerita Yo le doy ahí comenzar cita Y... No, eh No, pará, Kun La puta madre, eh Kun, ¿cómo se llama esa aplicación? Veo si me la... No, eh Veo Y se cierran unas cortinas Y ahí hacen el amor A Tini no lo están dejando muy bien parado El Tini es manicero Y le mide 5 centímetros Kukumelen Está súper mañado de mi chat Hijo de mil puta El Tini es manicero Y le mide 5 centímetros Rollsquare no está del todo bien A ver que onda No, me acabo de morder el porro, boludo No, no, no No, no No, 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 no No, no, no Me acabo de morder el porro, boludo Pensando que era una papa frita Y aunque Momo sigue preparándose Para la velada del año Está jugando al Choco Chocolala El Momo pone Está incursionando en el mundo De las subastas ¿Hay subasta, culón? Sí Justamente estamos subastando El orto de tu vieja Y hay 700 números Así que es muy probable Que tu vieja termine con el culo reventado No, pará, vamos También mostró su lado oscuro En las carreras de GTA Dios Ibai, cerrá el orto La concha de tu madre Mi papá vive en Argentina Vos sos un hijo de puta Español Come pijas Enordes Agarrás pijas y te las comes Chupame la pija Hablando tranquilamente Con mi puta poronga gigante La concha Dios Yo poné la concha Coscu tuvo algunos problem No, eh, eh, eh ¿Qué más? Ok No, Marto No, este no, no Duque está perdiendo seriedad Alto nombre de mierda Y perdemos con trato nombre horrible de nuevo Bullshank No También tuvimos análisis muy serios No me voy a hacer de boludo Para mí Julián Álvarez Tiene que ir a catar Si o si A catarla poronga de boca ¿Cómo te cogimos con la camiseta amarilla? A River lo vuelvo loco Con la azul y la amarilla Vimos que hay conceptos No, más termo La persona más termo Que conocí hasta ahora en el momento Persona más termo Es Dao No hay otra cosa Muy claros Garganta profunda No ¿Cómo garganta profunda, hija? Quedó claro Que no hay que bajar la guardia No Ay, la concha de tu madre Hijo de mil puta Ay, hijo de puta Cómo me cagué las patas La concha de mi madre Ay, ay, ay Ay, encima lo peor que atiné A poner pausa No atiné A tocar el escape La concha de tu madre Pepa, hijo de puta Cómo me vas a poner esto No seas así Es una oreja Es una oreja Y Davo tiene 19 Cuántos años tenés Te mando un video de YouTube Yo tengo 19 años Pero a ver lo que me mandaste Tienes 19 Toma, verga De puta Yo sé que así te encanta Y sé feliz Kunumi Que le ordeñe las pesitas Que le dé duro Por la boca Y la oreja Además Algunos se están metiendo Demasiado en el CS Duende y el demente Están desarrollando Grandes estrategias Pará, pará Antes de que te mandes Tira una flash Tirá Bolás Bolás, te bolás, te bolás Corre, corre Corre, bolé, bolé Es evidente que hay que darle Las latas a Baldu Dame, dame, dame Dame las latas Dame las latas Dame, Coco Tiró, cete Dame la mola La concha de tu madre Y también Quien personaje hermoso Los animales Pero además Muchos están muy concentrados En distintos juegos Y aunque a veces Puede ser frustrante A veces la vida Nos pone pruebas difíciles Que hay que superar Pero con fuerza de voluntad Nos vamos a levantar Y vamos a seguir Luchando por nuestros sueños Pase lo que pase No te caigas No te rindas Te caíste Pelotudo de mierda Y es imposible No caer en baiteos Algunos lo viven más fuerte Que nunca Estoy meado por un pato Boludo Minuto 89 Boludo No puede ser Golazo Minuto 89 Boludo No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Sabiola Le diste Vidente técnico Le diste Vidente técnico Como todos los meses También aprendimos Muchas cosas Muchas cosas Es un gato Baldu Baldu Por favor Siga todas las minas De la escena Pará Ey flaca ¿Qué te pasa? Y aparte Se saben Todos los nombres De todas las De todas las actrices Porno Increíble Cuando se puso Un orgullo Un orgullo Yo le dije Ay Baldu Por favor Aprendimos Que es un imbécil ¿Qué es un imbécil? Una persona Que hace Invisibilidad Invisibilidad Que el parkour Está re fácil Bueno Chao Me voy a hacer El parkour Que está re fácil A ver Hacer parkour Que los vendedores Pueden ser Un poco insistentes Ah ¿Ustedes son streamers? Sí Ah Mirá Porque no le dicen Si compras media No 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 Acá no habla Que no quieren Muchachos Vamos Son de México De Colombia Que te dejen 100 dólares Que te dejen 100 dólares ¿Cuánto? 20 lucas El par de media Para hablar Nada Si ya el que vende media Está hablando en dólares Estamos totalmente perdidos Viene el barrio chino Está él vendiendo media Y ella no quiere comprar Mirá Hace banda de plata No me quiere comprar A ver Rodrigo Víctor Vengan a ver No tengo nada Te juro es porque No tienen plata Y que hay que tener cuidado Con los aules ¡Otro más! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡La concha de tu madre! ¡Bien! ¡Fíjale una brinda! ¡Fíjale! Descubrimos nuevos superpoderes ¿Qué superpoderes te gustaría tener? Eh Me gustaría tener un pene gigante No encuentro Vaya en su lógica Tenimos incluso Que las costumbres No se pierden Correo de activación El correo de mis padres ¡Pá! Y que siempre hay que dejar La puerta cerrada No, 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 no ¡Eh! ¡Ah! ¡Se estaba solo! ¡Ay! ¡Pá! ¡No, pá! ¡No, pá! ¡No, pá! ¡Pá! ¿Qué pasó? ¡Estoy en el stream, pá! ¡Pá! Aparece en pija el padre ¡Che! Puede ser de otra forma Vimos timings Gracias, Juaco Por los 100 bits también Muchas gracias a los dos, guacho Gracias De nada Cara sonriente Empanadas Lo peor es que un video de droga ¡Mirá, apareció! ¡What the fuck! Tan triste es tu vida Ah, ¿sí? ¡Pará un poco, pilotudo! Y también muchos sustos No es cracha, ¿qué? ¡Oh, hermano! ¡Oh, viel! ¿Qué es lo que nos quedan en toncha? ¡Ahí! 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 ¡Oh! ¡Oh, la cucha de tu madre! ¡Oh, la cucha de tu madre! ¡Puta de mierda! Enciende No, no, no Ay, pará, mecha Además de los tilteos, siempre No, no, me disparan de arriba del... Ay, la concha de tu madre, la puta que te parió Mirá lo que haces Ostras, está baranda conmigo Estás haciendo, boludo Pero no lo tanto sostiene, boludo Que rejo me importa Amigo, el ADC es un estúpido ADC es una mierda ¿Qué haces, hermano? ¿Qué hace? Se va a parquear, me tiene que ayudar Es un estúpido de mierda ¡Noooo! Ay, por favor Ok, va ¡PUTA MADRE! ¡Pero la puta, pobre mierda! ¡La puta que te parió! ¡La puta que te parió! No, para, 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 Black Este juego es claramente una mierda Este juego es una mierda No, amigo, la concha de tu hermana ¿Casa? Sí ¡Pero qué caleada, la puta madre! ¡Si yo te he tomado en casa! ¡Idiota de mierda! ¡Teliclar de mí! ¡Vay! ¡Pome la pija, boludo! ¡Ayudame! ¡La concha de tu madre! ¡Eh! ¡La puta que te parió! Ay, buenísimo Como si fuera poco Tuvimos troleadas No te olvides de la promesa, boludo ¿Qué promesa? La de chupármela abajo de la mesa Güey, si tengo 50 huevos Y le sumo 52 huevos ¿Cuántos huevos tengo? 102 huevos ¿Bombilla de cuero? ¿What? No, así nomás, de metal No, bueno No, casi es tarado Casi es estúpido Ya que llegaste hasta acá Te suscribiste, le diste like También vas y me seguís en Twitter Y en Instagram, ¿no? Yo creo que sí Espero que te haya gustado Y nos vemos la próxima Está frío Está frío No sé si puedo Soportar que esté frío Extraño de esos días Cuando hacía paro La arena ¿Qué? 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 Eh, está frío Chau.